La influencia que hemos tenido en estas dos primeras semanas del año ha sido muy buena. En las dos semanas hemos atendido un poquito más de 3.000 personas en cada una de ellas. La mayoría son por trámite, estás hablando más o menos de unos casi 2.000 por semana, más otros 1.000 que vienen a recoger credenciales, nos vamos a dar unos 3.000 en cada una de las dos semanas. Ahora por el proceso que vamos a tener en febrero, no va a haber fecha para detener el trámite. Nos vamos a ir haciendo el trámite de la credencial de aquí hasta el 2024, ya preparados para la elección del presidente de la República, senadores y diputados, pero para este proceso que es extraordinario de senador no se va a detener el trámite de la credencial. Aquí seguimos trabajando bajo la cita, ahora sobre todo que ya estamos en amarillo, para que el ciudadano que quiera o requiera venir aquí al módulo, haga su cita en www.ine.mx, en agenda tu cita. Y los horarios son desde el lunes a viernes de 8 de la mañana a 7.48 de la noche para hacer su cita. Para esto hay que traer un extracto de nacimiento original, no es necesario que sea nuevo, nada más como que sea original. El comprobante del domicilio, reciente en original, no es necesario que esté a nuestro nombre, nada más como que sea reciente y original. Y una identificación con foto vigente y original. ¡Gracias! ¡Gracias!